Por las tardes morena vienen bajando, por las tardes morena vienen bajando unos ojitos negros de contrabando, unos ojitos negros de contrabando. Como vienes del campo vienes ay rosa, como vienes del campo vienes ay rosa, vienes coloradita como una rosa, vienes coloradita como una rosa. Si te dan calabazas porfía y vuelve, si te dan calabazas porfía y vuelve, que un palo y otro palo mata la liebre. Si te dan chocolate, toma lo lola, si te dan chocolate, toma lo lola, que la reina de España también lo toma, que la reina de España también lo toma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!